Decirte que te amo Que no hay nadie, nadie más que tú Que cuando estás conmigo Se alejan mis tristezas Y que alegras mi corazón Como el sol que en ti miramos mañana más Como un nuevo día y una ilusión Tú enciendes mis sentidos Provocas mis sonrisas Y me emociones con tu amor Y nuestro amado amor Es tuyo y mío Como el sol Y cuando el día se va Le doy gracias por el amor que me hace Que tú me das Déjame decirte que no te amo Que no hay nadie más que tú Que cuando estás conmigo Se alejan mis tristezas Y que alegras mi corazón Y cuando estás conmigo Y cuando estás conmigo Se alejan mis tristezas Y que alegras mi corazón 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 Gracias.